¿Qué es la ley de integración barrial? En esta ley que salió a nivel nacional que es de integración barrial. Esta ley nos permite a nosotros como organización social y a cada vecino de los barrios populares que acá en San Rafael son 13, esta ley lo que establece es que nos permite de alguna forma junto con el certificado de vivienda familiar el acceso a los servicios. Para nosotros los movimientos sociales esta ley es un gran triunfo porque nos permite acceder al proceso de nominación de la tierra, que es la tenencia del título básicamente, en un proceso que es pablo latino, que va a ser pablo latino, no va a ser un día para el otro. Y ahí empieza un proceso de integración que ya se viene haciendo en otros barrios, en San Rafael, como en el Molino, en la Isla y en la Costa del Toledano, en donde la urbanización es parte de la política del municipio. Bueno, como Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la política de integración urbana y de integración de los barrios ha sido siempre una premisa. Esta ley nace de los barrios y nace de la organización de los movimientos sociales y de la lucha en la calle. Estamos hablando de derechos que se le vienen negando hace muchísimos años y que no queríamos generar falsas expectativas con respecto a los alcances que podríamos llegar a tener. En muchos de estos barrios ya casi todos tienen el certificado de vivienda familiar, así que llamamos a todos estos barrios a participar de la mesa departamental de barrios populares para seguir organizándonos todos los miércoles a partir de hoy a las 4 de la tarde nos vamos a estar reuniendo en la calle Corrientes 460. El sindicato de ladrilleros nos presta el espacio para poder reunirnos y a partir de esta ley vamos a avanzar en el proceso de regularización dominial de las tierras. A partir de esta ley las tierras que ocupan estos barrios populares pasan a ser de utilidad pública. Siempre se dice que los compañeros y las compañeras no quieren pagar los servicios y eso no es cierto. Los vecinos y vecinas de los barrios populares no pagan los servicios porque las empresas nunca se los quisieron dar porque estaban en tierras de las cuales no tenían título. Que quieren los servicios y que quieren pagar por esos servicios. Que quieren los servicios y que quieren pagar por esos servicios.